Buen día mis queridos hermanos, espero tengan un buen inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de Job capítulo 1 versículos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehovadio y Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, leyendo y meditando en estos versículos podemos observar la brevedad de la vida y lo efímero de nuestras posesiones terrenales. Salimos del vientre de nuestra madre sin nada y de la misma manera retornaremos. Job al perder todas sus riquezas comprendió lo insignificante de sus riquezas recordando que llegó al mundo sin posesiones y partirá de igual manera. Hermanos, nosotros también aparecemos en este mundo por un tiempo breve y luego nos desvanecemos. Job dijo, vine sin nada y volveré así. ¿Por qué entonces debería preocuparme por todo lo que he perdido? Voy a estar solo por un momento en este mundo. Entonces, ¿qué necesidad tengo de tanta riqueza terrenal si luego yo también me voy a desvanecer? Job tenía el consuelo de que estaría con el Señor. Las pérdidas que un hombre tiene en la vida le hacen desear buscar a Cristo, que es muchísimo mejor que tener todas las riquezas de este mundo. A veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que lo hemos perdido todo, excepto la salud y la fuerza. Sin embargo, recordemos que cuando nacimos no teníamos ni fuerza, éramos débiles. Con el paso del tiempo enfrentamos una especie de segunda infancia, en la que nuestra dependencia y fragilidad vuelven a manifestarse. En estos momentos es importante recordar que hemos llegado hasta aquí gracias a la misericordia del Señor. Si Él nos ha sostenido hasta ahora, podemos confiar en quien nos llevará más allá, hasta donde Él lo permita. Por lo tanto, no debemos temer, sino tener fe en que su gracia nos acompañará en cada paso del camino. Si Dios ha sido fiel en cuidarnos hasta ahora, ¿por qué vamos a dudar de que seguirá haciéndolo en el futuro? Hermanos, Dios no nos dejará. Su amor y su fidelidad son para siempre. Lo más hermoso que dijo Job es, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoció que la mano de Dios está en todas partes. Job, en lugar de lamentarse por lo que había perdido o por lo que le había costado ganar, reconoció que todo lo de este mundo es un regalo de Dios. Nuestros bienes, dones, esposa, hijos, amigos, etcétera. Deseo, hermanos, que nosotros también recordemos que todo lo que tenemos es del Señor. Mucho ánimo del Señor, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite así.